Breves estatales A evitar el ingreso a Puebla de los delincuentes que operan en estados circunvecinos y respetar plenamente los derechos humanos, se comprometió al clausurar el penúltimo foro ciudadano para recibir las propuestas de la gente de la región. Así lo dijo el gobernador electo de Puebla, Antonio Galifayat. Mientras tanto, la mujer que fue levantada el pasado lunes por la noche en el poblado de Mecatepec fue encontrada sin vida la madrugada de ayer al ser ejecutado y su cuerpo incendiado a orillas de un camino vecinal de la ranchería El Puente. Tres primos de ella que habían sido levantados el pasado sábado siguen desaparecidos. Y finalmente, habitantes del municipio Perredista de Soledad prendieron enormes fogatas a las afueras de las oficinas centrales de la Secretaría de Finanzas de Veracruz y amenazaron con incendiar la dependencia estatal en represalia por la falta de construcción de un centro de salud y rehabilitación de caminos. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.